Presiona la vibración del movimiento, el ruido. Hostia, macho, hay algo ahí, ¿eh? Está todo el rato pitando, ¿eh? ¿Todo el rato? Sí, 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 acaba de pitar ahora mismo. ¿No lo ves? Hay algo ahí, tío. Ha bajado con nosotros. ¿Ah, sí? De arriba. Apaga las luces todas. A ver si hicimos una foto con... Joder, van a putas luces, macho. Algo está pasando ahí. Está tocando todo el rato, tío. Apaga. A ver si hacemos alguna foto aquí. Míralo, macho. ¿Otra vez? ¿Y por qué no lo grabamos? Guau. Grábalo. Me cago, macho. Grábalo. Mira, está todo el rato. Sí, sí, sí. Quita, quita. Mira, tío, mira, macho. Mira la cantidad de... Hay mucha cantidad de esos, ¿eh? Están tocando continuamente los sensores de movimiento. Sin estar nosotros. Sí. No, no, es que aquí... ¿Ha visto? Se ha vuelto como loco, tío. De repente como se pasa. Nosotros estábamos en los cuartos y hemos oído completamente como tocaba los detectores de movimiento. Sí, sí, sí. ¿Qué había pasado? No, 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 no. Hasta ahora no, no, porque nosotros estábamos en los cuartos y por esas escaleras no pasaba nadie. Nadie, nadie. Pero ha pasado. Con lo cual algo ha pasado por ahí. Sí. Es que ha podido ser, no tenemos ni idea. Pero ha sido increíble, ha sido como una despedida. Bueno, vamos. Sí, 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 sí. Como una despedida. Otra vez. A ver. A ver. A ver qué es. A ver. Qué pasada, ¿no, tío? Se ha pasado por ahí. Qué fuerte, tío. Otra vez. Vale. Se ha pasado, ¿no? Se ha vuelto loco. Pero algo ha pasado por ahí, porque si no se ha vuelto como loco, tío. A ver, José, que nosotros estábamos ahí. Si no pasas por ahí, yo puedo tocar. No, no, no. Se ha pasado y ha tocado. Claro. Pero claro, lo malo es que no lo hemos grabado cuando ha pasado, entonces no sirve para nada. Toma. No sirve para nada. Hay que grabarlo cuando... Exacto. Yo me ha hecho un montón de veces. Claro. Pero algo había aquí porque estaba todo el rato venga a pitar. ¿Y por qué no ha pitado antes? José, ya tenemos otro... Lo que digo yo es por qué no ha pitado antes, cuando estábamos en el cuarto. ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¿Qué digo? ¿Por qué no ha pitado cuando estábamos en el cuarto? Sí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Por qué no ha pitado cuando estábamos en el cuarto? ¿Oye, es? ¿Qué digo? ¿Por qué no ha pitado? Por lo igual, porque hemos estado molestando por arriba, pitando las cosas, la razón, la ha sentado más, la ha podido sentar más. Cuando habíamos bajado, ha venido detrás nuestra. Exacto, nos ha acompañado. Con lo cual hay que decir la famosa palabra. Todos a la vez, José. Ahora hay que decir, bueno, no vale. Venga, no vale, no vale. Venga, no vale, no vale. Venga, no vale. Coge uno de esos, José. Bueno. Vamos a decir, luego mismo, luego tú. Claro. Lo que hay aquí, aquí se queda, yo me marcho. Lo que hay aquí, aquí se queda, yo me marcho. Bueno. Mejor aquí. Sí, sí. No, pero es que no se ha acabado, es que había algo ahí. Había algo ahí, por eso ha pitado. Oye, por eso ha pitado, porque había algo ahí. Está claro completamente. Sí, sí. Estaba claro que había algo, por eso ha pitado. ¿No te das una sensación, tío, que es parecido a Ramonte, tío, esto? Sí, 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 sí. Voy a quitar la luz. Te voy a quitar la luz. Te voy a quitar la luz. Te voy a quitar la luz. Quita la luz. Quita la luz, José, tuya. Queda. La de la cabeza. A ver, yo te voy a hacer algunas fotos, tío. Aquí está. Se puede hacer mejor las fotos. Ya está. Vamos. ¿Qué coño es eso de allá? Ah, un avión, ¿no? Ah, sí. Allá al frente. Un avión. Sí. Me entogado. Me cago en la puta. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Una cara? Hay una persona ahí. No jodas. Ah, no. Era una marca de la pared. Joder, tío. Coño, de aquí no veas, macho. Aquí ya se me están pedindo los pelos de puntilla, eh. Bueno, de aquí, macho. Aquí hay tema, eh. Aquí... Ahora mismo hay... Hay menos que lo pezamos. ¿Qué? 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 Hay que bajar esto el coche y el payasolo? No, no. Sin peso. ¿Qué más? Vamos a ir, que voy a intentar bordear. Estaban bien, ¿no? Si. Y si no, para eso o no... ¿Cómo coño va a tocar? No, no, no. ¿Has visto que no ha tocado una venta? Está en el cuarto, ¿no? Así que cuando va a bajar todo Exacto